Me volví de rico a pobre por ver lo que el mundo daba Y he visto que el que no tiene, nadie le mira la cara Y he visto que el que no tiene, nadie le mira la cara Me volví de rico a pobre por ver lo que el mundo daba Me volví de rico a pobre por ver lo que el mundo daba Y he visto que el que no tiene, nadie le mira la cara Y he visto que el que no tiene, nadie le mira la cara